El Papa Francisco impone su impronta de su marca personal en el Vaticano hablando de forma abierta en un documental que hizo un director ruso sobre la convivencia que pueden llegar a tener las personas del mismo sexo y los derechos civiles que pueden adquirir legalmente. Lo dijo de la siguiente forma. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Las palabras son un gesto político por parte del Papa Francisco y tiene repercusiones entre los fieles y por supuesto de puertas para adentro en el Vaticano. También en el resto de la sociedad que lo escucha atentamente. Cabe preguntarse en algún punto si realmente hay conexión de esto y repercusión en las políticas que puede llegar a tener cada uno de los países dada la relación que tiene la política y el Vaticano alrededor del mundo y en cada uno de los países del planeta. Mientras todo esto pasa y parece como un gesto de revolución y de modernización en algún punto de la Iglesia que tanto le cuesta tomar estos pequeños pasos, en la Argentina seguimos una y otra vez en una rueda que aparece en loop y no parece ser precisamente de la fortuna. En un día donde nuevamente el blue vuelve a subir, las diferentes cotizaciones del dólar tienen marcada su crisis y nos volvemos a preguntar qué es lo que sucede en la calle, si reacciona o no las diferentes partes de la sociedad ante una inflación que está contenida y que según el gobierno no va a poder seguir conteniendo más, al menos en las tarifas de acá a fin de año. Se estiman algunos aumentos y la pregunta que nos vamos a hacer y a analizar en el día de hoy, en Hoy nos toca, es qué es lo que va a suceder en la sociedad, cómo va a repercutir cada uno de estos aumentos de tarifa en los ciudadanos. Bueno, las repercusiones del Papa Francisco dieron que hablar, incluso entre muchas de las personas de la sociedad, incluye creencias, vivencias, culturas, es de una gran amplitud y por supuesto que en este documental llamado Francesco, de un director ruso que hace muchos años vive en los Estados Unidos, se llama Yevgeny Afinevsky, este ruso que desde allí empezó a hablar con el sumo pontífice, le consultó sobre distintas cuestiones y también después remarcó que en el documental daba su visión acerca de la integración de estas personas y su derecho al matrimonio legal para que pueda tener civilmente cosas que los amparen. Tuvo todo tipo de repercusiones, me gustaría escucharlos también a ustedes, si esto les parece un signo de la iglesia de apertura o no. Bueno, arranco yo aclarando las generales de la ley de que soy catódico y practicante y que en el 2010 milité bastante el matrimonio igualitario. Hay algunas frases que se siguen repitiendo, que escuchamos mucho durante el 2018 cuando fue el debate por el aborto y después con la educación sexual integral, que leo textualmente dice, La identidad y la supervivencia de la familia, papá, mamá e hijos, está en juego. La vida de tantos niños que serán discriminados de antemano privándolos de la maduración humana que Dios quiso seguir con un padre y una madre. Esta no es una guerra de nosotros, es una guerra de Dios. Esa frase la dijo el arzobispo de Buenos Aires en el año 2010, Jorge Bergoglio. Está claro que esto es un gran cambio en su forma de pensar. Bueno, 10 años después. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión, porque si nadie cambia de opinión quiere decir que no ha vivido, que no se ha cruzado con nadie. Y que no ha visto la evolución de la humanidad. Lo que sí también es cierto es que en el mundo de los países con mayoría católica, por lo menos en Latinoamérica, el que no tiene matrimonio igualitario tiene unión civil a excepción de Brasil y Bolivia. Llega un poquito tarde, digamos, ¿no? Pero no dejo de rescatar de que es un buen gesto del Papa que haya cambiado tanto, tanto, tanto de opinión en 10 años, porque fue el que encabezó la resistencia contra el matrimonio igualitario en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2010. Y organizó una vigilia previa, etc. De hecho, uno de los motivos por los que el Papa no tenía esa resistencia hacia Macri, más allá del tema ideológico, que es un Papa peronista, todo lo que se dice, estaba muy enojado con Mauricio Macri y con Marcos Peña durante mucho tiempo lo estuvo, porque el jefe de gobierno no vetó en el 2010, creo que fue en el 2010, ¿no? O antes, no me acuerdo, porque esto fue antes del matrimonio igualitario, no vetó un fallo de una jueza que consideraba inconstitucional que no se pudieran casar dos hombres, ¿no? Que eran pareja. Y él no lo vetó. Y fue el primer matrimonio igualitario que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, fue antes de la ley. Recordemos que antes de la ley... No le habló durante... Bueno, creo que a Marcos Peña nunca... Porque recordemos que antes de la ley, lo que buscaban, los organismos que buscaban el matrimonio igualitario era lo que había pasado en Estados Unidos, la vía de la Corte, llegar a la Corte para una legalización por inconstitucionalidad. Igual a mí lo que me gustaría es avanzar en el tiempo, porque esto está... Lo que venimos mencionando pasó en el año 2010, evolucionó. Francisco no era Francisco, era Bergoglio, creo, porque después también esto ha dado de una apertura a nivel mundial. Y el representante ahora, de hecho, Francisco es el representante de la Iglesia en todas las partes del mundo y con todos los fieles, interactúa también con todos los credos. La importancia de que una persona con semejante magnitud, una de las personas con más poder del mundo entero y que penetra en las sociedades, pueda llegar a tener este tipo de declaraciones, es, a mí entender, no solamente de una apertura, sino de un poco ir a revolucionar cada uno de los rincones, porque también de puertas para adentro empieza a tener diferentes conflictos el Papa Francisco. No es que se tiene que enfrentar solamente a sus fieles o a la doctrina de la Iglesia, que no es la que se menciona en el documental, sino es una apreciación de que todos tienen que ser, según el credo que él manifiesta, los hijos de Dios. Algo que tiene de desafío todas las religiones, no nada más la católica. Bueno, a ver, ¿es un cambio? Para la Iglesia es un cambio. ¿Es una noticia? Es una noticia. Un hecho histórico puede ser apertura, y esta es mi opinión, no lo es, digamos. Es un cambio para una institución que es anacrónica, es mi opinión, la Iglesia atrasa. Es como si dijeran, la noticia hubiera sido que el Papa está a favor de que las mujeres sean asistentes de los sacerdotes. La realidad es que es un cambio, sería un cambio, pero seguiría atrasando porque las mujeres tienen derecho, sobre todo las católicas, a ser sacerdotistas. Por algo hay que empezar, sí sé. Claro, está bien, pero es que están empezando desde muy abajo, eso es lo que digo, son cambios desde atraso y atraso y atraso, porque vos fijate que... Pero si no se dieron nunca y no empiezan nunca, no se van a dar nunca. No, está muy bien, de todas formas me parece que el Papa, los sacerdotes, la Iglesia tiene derecho a decirle, en la misa del domingo, a sus fieles que vivan como quiere la Iglesia, sus fieles escucharán y acatarán. Me parece que lo que yo estoy a favor de la separación entre Estado e Iglesia, me parece que eso tiene que quedar muy claro. La Iglesia le tiene que hablar a sus fieles, no a todos los argentinos. Dame un minuto, Nicolás, es interesante lo que está mencionando Gise, porque la separación del Estado y de la Iglesia, de hecho, puede llegar a darse y muchas partes de países del mundo lo adoptan, sin embargo, la Iglesia no deja de tener influencia política. Hay un gran poder político que maneja las diferentes religiones en los distintos estados, que por más que estén separados o que haya diferentes doctrinas, después la influencia está. Sí, bueno. Está en las leyes, está en poner cada uno de sus representantes en los diferentes congresos o parlamentos, o sea, penetra que una persona hable de una apertura de magnitud, me parece hasta revolucionario y muy interesante para todos los fieles, que quizás no están preparados para que el Papa Francisco diga esto. ¿Por qué no? ¿Pero por qué hace esa distinción entre unión civil y matrimonio? ¿Por qué? Porque son personas inferiores. ¿Por qué? Dice, son seres humanos hijos de Dios. Pero, claro. ¿Y por qué no matrimonio? Digo, ¿por qué unión civil? Entiendo, me parece discriminatorio. Es que ahí tenés el tema de la palabra tolerancia, que en la historia de las bulas y de los comunicados papales y de las enunciaciones y todo eso no es menor. Suena anacrónico, pero la historia de la Iglesia siempre es una historia de pasos de elefante, o sea, son pasos fuertes pero lentos. Pero después de 100 años de progromes contra los judíos en el siglo XII, tuvo que salir el Papa Inocencio III a pedir tolerancia. Tolerancia no es lo mismo que aceptación. Tolerancia es, bueno, está bien, los tenemos acá, pero dejen de matarlos. Es lo que se dice, es discriminatorio. Es discriminatorio. Tolerancia no es aceptación. Matrimonio no es unión. Y esto también es a título personal. Celebro el cambio de postura de Bergoglio, porque recordemos que esta misma frase es dicha por la misma persona que dijo lo que yo leí antes. Eso lo celebro, porque habla de un cambio de posición personal. También es cierto que está frente, además de estar al frente de la Iglesia, está al frente de un Estado. Es el máximo monarca del Estado del Vaticano. Y tiene mucha gente a la que responder también a pesar de ser la máxima autoridad. Pero tolerancia no es lo mismo que aceptación. Celebro que haya cambiado de opinión el señor Bergoglio. Hoy Francisco, déjame terminar un segundito. Pero una verdadera apertura sería empezar a discutir que no es discriminatorio, que los hombres y mujeres tienen derecho a ser felices como quieran ser felices, incluyendo algo que el Papa todavía se niega a abordar, los propios sacerdotes. No nos abramos del tema porque si no es demasiado. Pero decía que en realidad él militó la Unión Civil, o sea, estaba en contra del matrimonio igualitario, pero cuando se... Entonces no hay ningún cambio. No, pero después militó la Unión Civil durante el proceso de la ley. Entonces no hay ningún cambio. Claro. Entonces no, él sigue pensando en que los homosexuales, digamos falta que haga así, que son hijos de Dios, pero le vamos a dar, le vamos, tirémosle un hueso, pobre, no hicieron nada. No, no, la verdad que yo tengo una postura totalmente diferente. Bueno, pero ¿por qué no matrimonio? Yo coincido con su hijo. ¿Por qué discrimina? ¿Discrimina? Es un gesto igualmente, no lo dice cualquier persona, lo dice el sumo pontífice en un documental sobre su vida, donde él impone también y da sus perspectivas acerca de las diferentes temáticas. En este caso, no le habla nada más a la humanidad o a ustedes que por ahí no estén de acuerdo, le habla a sus fieles, a sus fieles más acérrimos, que en algún punto piensan de una forma un poco diferente o más cerrada, o como lo quieran llamar más a la humanidad. No, 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 hay muchísima gente religiosa que no... Él no mal cree que es gay. En la doctrina eclesiástica hay algo que sigue vigente, que es la infaribilidad del Papa, lo que dice el Papa se cumple y punto. O sea, el Papa puede dar mucho más que un gesto, muchísimo más que un gesto. Yo te voy a dar un paralelo, Nicolás, en ese sentido. Yo viví varios años en Rusia y todo el mundo habla de las posturas de Vladimir Putin con respecto a la homosexualidad. Vladimir Putin habla y piensa, le habla a su gente. La sociedad rusa en general, en su mayoría, todavía no logra ciertas aperturas. No porque sean malos o sean cerrados y demás, porque hay muchas sociedades que le tienen miedo a los cambios, que necesitan un tiempo de adaptación, que no pueden todos juntos. Indica también de la historia de cada uno. Vladimir Putin no se sabe si él piensa así o no piensa así, pero su sociedad sí piensa así. Y él no tiene derecho a decir tal cosa y que todos puedan llegar a pensar lo mismo. Es que si vos no cuidás a las minorías. Cada uno puede pensar. Hay sociedades que piensan así. No sabemos si son minorías. Perdón, las mayoría... ¿Por qué decimos minorías? Porque son minorías. La mayoría se cuidan solas. Vos tenés que encargarte de que las minorías tengan los mismos derechos que las mayorías, porque si no, las mayorías no se las van a dar nunca. Pero claro que sí, Nicolás. Pero si vos solamente ves la parte de la apertura... Digo, pues yo opino igual que ustedes. Pero si solamente nos centramos en ver una parte aperturista de la situación, nos estamos cerrando en una posición sin entender que hay otras personas que pueden pensar diferente. Realmente pueden pensar diferente. Sí, pero sí, pero vos también estás dando por hecho que los fieles, las personas de fe que fueron criados bajo la religión católica, son todos homofóbicos. No, pero muchos no lo pueden aceptar. Los fieles también tienen relaciones sexuales más allá de procrear. La iglesia dice que hay que tener relaciones sexuales para procrear y los fieles creo que no todos les cumplen al pie de la letra. Habla por humor. Digo, me parece que... Vamos a seguir analizando este tema que es muy interesante. De hecho, hemos pasado de la tarde entera con la producción y los chicos discutiéndolo. Yo en este sentido tengo una postura periodística que creo que si levanta debate y contraposición de opiniones es porque realmente es algo que mueve por dentro. Así que también tienen sentido las palabras del Papa Francisco. Ignacio Coplet es abogado, es escritor y es historiador. Ignacio, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, Diana. Mi apellido es Clopet. Clopet. Bien. Ignacio Clopet. Ignacio, nos gustaría que nos hables un poco acerca de estas repercusiones del Papa Francisco. ¿Cómo las podés analizar si se trata de un avance pero no una revolución, como algunos pensábamos desde este espacio? Bueno, las palabras que reproduce este documental, este documental se refiere a los temas principales de su pontificado. Entre uno de los temas abordados se ocupó de la homosexualidad. El Papa, en julio de 2013, en un reportaje que le hicieron en el avión regresando de un viaje apostólico, él manifestó quién soy yo para juzgar un gay. Claro. Digamos que a los pocos meses de haber asumido el pontificado, el Papa fue, digamos, a plantear esta cuestión como central. Esto no es ajeno a la vida pastoral de Jorge Bergoglio, que siempre se caracterizó por ser un sacerdote abierto, llano, cercano a la gente, trabajó en las periferias desde que fue sacerdote, después fue provincial de los jesuitas, y bueno, llega al pontificado y se anima a hacer una declaración de ese tenor. En ese momento causó como estupor, porque pareciera ser que no se podía hablar sobre esas cuestiones que eran como tabú, ¿entendés? Y ahora, con este documental, el Papa tiene una manifestación un poco más, te diría, definida, en cuanto a decir que los gays tengan una ley que proteja a su familia. Y dice, las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, sigue diciendo el Papa, ni hacerle la vida imposible por eso. Y seguidamente añadió, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo siempre defendí eso. Ignacio, estas declaraciones son las que se reproducen en este video. Ignacio, me gustaría aprovechar que sos historiador para que nos vayas marcando durante toda la historia de la Iglesia, ¿cuáles fueron los hitos que se fueron dando de tratar de ser más aperturistas a la realidad, a la humanidad, al avance? Bueno, la Iglesia primitiva tenía las enseñanzas directas de Jesús, hasta que se fueron reuniendo los concilios, hubo concilios más doctrinales, como fue el concilio de Trento en el siglo XVI, donde definió muchísimas cuestiones de doctrina y de moral. Después del concilio de Trento, la Iglesia tuvo distintas etapas, donde hubo papas que fueron pecadores, como los Borgia y otros más, pero la Iglesia llega al siglo XX con sumos pontífices muy aferrados a la doctrina, pero te diría con falta de calle pastoral. Claro. Entonces, la Iglesia se cierra sobre sí misma, mantiene la doctrina férrea, y entonces se produce una especie de disociación entre la realidad y la gente, y lo que la Iglesia plantea. Giselle, sí, ¿qué tal Ignacio? Giselle Romo te saluda. Hola, Giselle. ¿Para quién fue el mensaje del Papa? Porque el Papa es un hombre... El mensaje del Papa... Digo, ¿para adentro, para afuera, para la interna de la Iglesia? A ver, el Papa habla para todos, es el líder universal más reconocido actualmente en el mundo. La realidad es que esto es un mensaje para adentro y es un mensaje para todos los gobernantes del mundo. O sea, lo que el Papa está haciendo es no discriminar, es respetar la naturaleza humana y no queda anclado a los estereotipos del pasado. Deja en evidencia su madurez pastoral al no arrojar de la Iglesia ni de la sociedad a nadie. O sea, se acabó esta discriminación como si los homosexuales fueran leprosos. Es cierto que dentro de la Iglesia vas a encontrar algunas posturas muy homofóbicas. Pero eso no es Bergoglio. Bergoglio, desde que fue cura, ordenado en el año 69, fue siempre un sacerdote de una cercanía con las periferias y con la gente que tenía dificultades. No solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista humano. Nico. Sí, ¿cómo le va, doctor? Sin embargo, hubo un cambio de postura a lo largo de estos 10 años. O sea, él estuvo un poco al frente de la ley de matrimonio igualitario, que es un paso más adelante que la Unión Civil. Y es verdad que él proponía la Unión Civil como un punto intermedio para no llegar al extremo del matrimonio igualitario. Sigue manteniendo esa postura, o sea, la Unión Civil, pero hubo un cambio en la forma de comunicarlo. ¿Qué cree que fue lo que llevó a que existiera ese cambio? Es muy correcto lo que usted dice, Nicolás. La Iglesia siempre apuesta al mal menor. O sea, en el año 2010 se promovió o se impulsó la ley de matrimonio igualitario. El Papa salió a cruzar a los políticos, siendo cardenal primado, salió a cruzar a los políticos diciendo que no apoyaba esa postusibilidad del matrimonio. Porque el matrimonio, usted sabe muy bien que la doctrina de la Iglesia fue creado para que un hombre y una mujer se unan y procreen y se amen. Ahora, lo que el Papa está pidiendo ahora, y creo que es un mensaje de una madurez pastoral y de un acto de gran amor hacia sus hermanos, que sean considerados como una familia y que haya leyes que los protejan y que no estén al arbitrio de algún gobernante loquito o de algunos extremos religiosos que lo consideran un pecado con pena capital. Ahora, ¿cuál es el vínculo, Ignacio, con también los políticos de diferentes partes del mundo, con distintas creencias y con distintas ortodoxias en algún punto? Hay algunos que son más conservadores. De hecho, nosotros acá en el Congreso de la Nación tenemos un montón de diputados y senadores ultraconservadores que no están de acuerdo en muchas de las cosas que a la sociedad le haría bastante bien para que lo acompañara a la Iglesia también. Yo estoy de acuerdo que hay, tanto hay legisladores acá en la Argentina como presidentes en la región, como presidentes en países árabes o gobernantes o algunos, tanto en Europa, en el caso de Putin, donde consideran que la homosexualidad tiene que ser pasible de un castigo social y a veces para su propia vida. Acá al lado con Bolsonaro, ¿no? Bueno, acá va de ser presidente de la región como Bolsonaro. No doy nombres porque creo que es más que evidente. Bolsonaro es uno de los presidentes que condena la homosexualidad. Lo mismo hace Putin y hace, no sé, la postura de Trump, creo que es cercana. Y luego todo el islamismo lo considera como si fuera un pecado contra Mahoma y contra la naturaleza humana. Ahora, creo que el Papa está mostrando un acto de grandeza y un acto de aceptar al otro con las diferencias que tiene, sin importar su condición sexual. Y ahí me parece que es un acto para rescatar del Papa Francisco. Es el primer Papa que plantea esta cuestión de esta manera. No es poca cosa. Ignacio, te quería agradecer. Muchas gracias por el análisis. Yo les agradezco a ustedes y, bueno, espero que estas cosas sirvan para que haya una vida más sana y que haya menos discriminación en un mundo que se está autodestruyendo. Que tengas buenas noches. Muchas gracias. Bueno, habla de cierta apertura también por parte del Papa Francisco, lo que intenta y puede marcar, que es lo que digo yo, ¿no? Hay sectores realmente muy conservadores que les cuesta demasiado todo de golpe. Lo que te decía antes, la Iglesia no puede evitar, al tener tanta gente, no puede evitar que los pasos sean de elefantes, o sea, fuertes pero lentos. Y parte de ese discurso está marcado, de discurso homófobo, está muy marcado en los sectores más conservadores, que generalmente están alejados de las grandes urbes y que a los cuales el Concilio II no ha llegado todavía, a pesar de que pasaron 60 años. Igual es interesante también el punto de vista de Gise, que le marcaba al principio. Gise llega tarde. Yo le peleaba un poquito. Yo digo, llega tarde, bueno, pero que llegue en algún momento. Él no deja de ser un gesto de una de las personas más poderosas del mundo. Me da la sensación de que, y eso, a ver, asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, lo pienso yo, que el Papa está diciendo, sí, yo tengo un amigo negro, no soy racista. Digo, me da esa sensación. Me parece que está desde ese lugar. Pero con ese lugar hay ese criterio. Legalmente tendrían que poder casarse desde la misma ley para todos. ¿Por qué tiene que tener otra ley, unión civil distinta? Porque también la Iglesia se maneja en política. Pero si la Iglesia no los quiere casar, y está todo en su derecho, porque es verdad, los que se van a casar a la Iglesia son los fieles. Ahora, legalmente, los homosexuales tienen que tener el mismo derecho que el resto de los mortales legalmente. Me refiero a la misma ley. Yo entiendo que menciona una unión civil, pero también, en algún punto, no dice que está en contra del matrimonio legal igualitario. Hay que evaluar ahí, sopesar de ir viendo. Pero la verdad que es muy interesante todos los análisis y las vertientes que transcurren alrededor de este tema. Alejandro Modarelli es escritor y es periodista de género. Alejandro, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, abrimos la discusión hoy a partir de los hechos del sumo pontífice. Y nos gustaría también tu análisis de cómo lo ves con esta perspectiva, siendo un escritor que está constantemente en contacto y hablando de las situaciones de género, ¿no? Sí, te cuento que, por supuesto, que hay dos recepciones a este tema. Por un lado, para nosotros, las personas LGTBI, dependerá de nuestra cercanía o no a la Iglesia, de cómo recibimos el mensaje de Papa Francisco. Por supuesto, las personas LGTBI que se han alejado de la Iglesia o que nos hemos alejado de la Iglesia, lo recibimos con menos entusiasmo que las personas gays, lesbianas o trans que siguen teniendo como una inquietud afectiva el pertenecer, el seguir perteneciendo o el ser aceptados por la institución eclesiástica. Lo cierto es que, pensando en las personas LGTBI que son católicas, que quieren seguir perteneciendo o que aspiran a pertenecer a la institución, lo cierto es que es una noticia, como un mensaje muy impresionante, porque, por un lado, parece como activar esta cuestión acerca del concepto que tiene la Iglesia sobre la homosexualidad. Por un lado, es cierto, considera que no la homosexualidad como un pecado, no es un pecado para la Iglesia católica, sino es un desorden. Y, a la vez, las personas homosexuales deben aceptar o vivir de acuerdo a lo que son los preceptos doctrinarios de la Iglesia, que son las leyes de la naturaleza, las relaciones sexuales entre hombre y mujer. Pero esto viene a añadir algo muy interesante, que es el tema de la afectividad. ¿Viste? Que había quedado, digamos, que siempre queda como en un enorme hueco. ¿En qué sentido la afectividad? ¿En qué sentido? Me interesa lo que estás diciendo. ¿En qué sentido lo mencionás? Porque cuando se dice, por ejemplo, que el homosexual no es un pecador, pero que el ejercicio, la actividad homosexual, o sea, el acto homosexual, la actividad, digamos, las prácticas homosexuales están reunidas con el orden natural, en ninguno de los dos aspectos está contemplado el tema de la afectividad. O sea, la idea de formar una pareja, de formar una familia, que es lo interesante que se sumó a este debate, una vez que el Papa, ya lo habrán comentado, hace un llamado, habla con un padre de familia, que, digamos, estaba avergonzado, o le podría llegar a encontrar un problema ético, un gran dilema ético de llevar a sus hijos a la Iglesia, siendo él homosexual, ¿no? Que es lo que da origen a esta charla y lo que se comenta en el documental, en el documental Francesco. Por eso a mí me pareció interesante porque añadía toda esta dimensión afectiva que la Iglesia nunca lo había contemplado. ¿Qué se hace con el amor entre las personas homosexuales? O sea, ¿de qué va a seguir estando fuera contemplado como la expresión de un desorden o va a estar contemplado como dentro de lo que es el núcleo del mensaje cristiano, que es la caridad cristiana? Tenemos un montón de preguntas, Alejandro. Vamos a abrir a la mesa. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Desde el punto de vista de la Iglesia en sí, hay muchas cosas en las que no solamente la comunidad LGBT, sino también los divorciados que no pueden comulgar ni pueden volver a casarse. O sea, hay un montón de cuestiones que van con familias infelices y quieren seguir viviendo bajo las doctrinas de la Iglesia. Yo te quería preguntar a vos si este mensaje del Papa Francisco es un mensaje para países que no tienen nada que ver con la religión católica o es un mensaje más apuntando a la religión teniendo en cuenta que Brasil y Bolivia son dos de los pocos países con tanta presencia católica que no le dan ni cinco de perota a los derechos de los homosexuales. Mirá, yo creo que hay una lectura que hay que hacer, que es una lectura política. Salvando todo aquello que dije antes sobre el tema, digamos, de la dimensión afectiva que está implícita en el mensaje de Francisco, también hay que hacer una lectura política hacia afuera del Vaticano y hacia adentro del Vaticano. ¿No es cierto? Por un lado, hay un territorio en disputa. Acá ya me voy a meter un poco en un tema más político. Todos sabemos que hay un territorio en disputa en Latinoamérica que tiene que ver con el avance de los neopentecostales, de los nuevos evangelismos, que tiene una alianza muy fuerte con los gobiernos de derecha y la enorme influencia que tiene la derecha republicana de Estados Unidos desde la época de Reagan, porque en la época de Reagan es cuando se abren las compuertas a estas nuevas iglesias neopentecostales que en Brasil tienen una bancada parlamentaria gigantesca. 77 diputados. Del 30% y acordate que en Bolivia han tenido una presidenta. Exacto. ¿No es cierto? Entonces hay un territorio en disputa. ¿Dónde queda la iglesia en su discurso que trata de situarse en confrontación con esta etapa de capitalismo, digamos, por llamarlo de algún modo capitalismo tardío, capitalismo financiero, economía salvaje de mercado? ¿En qué lugar queda la iglesia? Porque el discurso de Francisco va en contra de esto. Y a la vez va en contra de esta alianza en Latinoamérica entre ese tipo de capitalismo y las nuevas iglesias evangelistas. O sea, yo creo que hay un territorio en disputa en Latinoamérica que es muy intenso y a ese mensaje llega muy fuerte. Porque vos sabés, sabemos todos que los neopentecostales tienen un discurso muy agresivo con las disidencias sexuales. Exactamente. Sabemos que acá la iglesia se coloca, digamos, de un lado mucho más progresista. Creo que Francisco, en el momento en que asume el papado, también asume la necesidad de encontrar un nuevo sitio político para la iglesia que estaba siendo totalmente, digamos, deslegitimada por los escándalos que ya todos sabemos. De hecho, salió un libro muy conocido de Frédéric Martel, un sociólogo francés que se llama Sodoma, donde se habla de la homosexualidad como el closet y el secreto más intenso dentro de la iglesia católica. ¿De qué forma tratar de volver a legitimar la iglesia y dónde situarla a la iglesia en el contexto político mundial? Y en eso yo creo que el Papa lo que hace es dar un mensaje progresista donde acaba a chocar con este mensaje progresista a la alianza. Pero Alejandro, ¿qué tal? Giselle Rumo te saluda. Pero ¿no sigue siendo discriminador igual el mensaje al proponer unión civil y no el matrimonio legal, digamos, que esté bajo la misma ley que una pareja heterosexual? ¿No sigue de alguna forma siendo discriminador? Sí, claro, por supuesto que es discriminatorio en la medida que, digamos que el sacramento es considerado por la iglesia, el sacramento del matrimonio es considerado por la iglesia históricamente un sacramento. O sea, es casi, digamos, impensable imaginar que la iglesia católica va a legalizar el matrimonio pensando que es un matrimonio que se corresponde a un orden natural entre hombre y mujer. Pero más allá de eso, digamos que esto es un cambio de mensaje, un cambio discursivo importantísimo. Me parece muy importante en este contexto mundial de avance de cierto tipo de discurso neofascista en el mundo. Imaginate, Hungría está en manos de un presidente que se declara neofascista. Italia, la ultraderecha en Italia, en Polonia, el discurso sobre la ideología, contra la ideología del género. Dentro de este contexto mundial, dar un mensaje a favor de las uniones civiles, es realmente, no es revolucionario, pero sí es muy reformista. ¿Viste? Porque hacia adentro de la iglesia hay una disputa. La iglesia es una institución conservadora. Todas las instituciones, de un modo o de otro, son conservadores porque tienden a solidificarse. Una institución tiende a eso. Pero hacia adentro de la iglesia católica hay una disputa entre los reformistas, dentro de los cuales está Francisco, y aquellos que quieren, digamos, estabilizar un estado de cosas, no modificarlas. De pronto, a este Papa, no te olvides que un grupo como Tradición, Familia y Propiedad, que está acá en la Argentina, pero también en Brasil, lo llaman el Papa hereje. Alejandro, vos quiero aprovechar que sos periodista de género, que vos tenés contacto constantemente con la diversidad. Bueno, los distintos grupos, ¿cómo se lo toman? Porque evidentemente hay dos formas de tomarse esta situación y estas palabras del sumo pontífice. O se ve de una forma discriminatoria, o también se ve como una especie de revolución y avance de la iglesia. ¿Cómo se lo toman los diferentes grupos? Mirá, los grupos en este momento no han hecho todavía que yo sepa una comunicación sobre el tema. Supongo que lo harán quizá mañana. ¿No tuviste contacto con algunos que nos puedas contar? Porque la verdad resulta muy interesante. Tengo contacto con algunos, por supuesto. Y dentro de este contacto con algunos, hay muchos que dicen, nos vamos a seguir, no necesitamos el permiso de la iglesia. Eso, por supuesto, es un tema muy lógico. O sea, nos vamos a seguir cazando, van a seguir habiendo uniones civiles en los países donde hayan uniones civiles, sin necesidad de que sea la iglesia quien autorice o legitime ese tipo de leyes. Pero lo que yo vuelvo a repetir, que creo que es un mensaje importante para aquellos gays que quieren seguir perteneciendo a la institución. O sea, que hay una diferencia. A mí particularmente, yo hago una lectura política de este tema, pero también, aparte de una lectura política, siendo gay y perteneciendo, digamos, a un grupo, a una población que ha sido históricamente discriminada por la iglesia, castigada en siglos anteriores, hasta quemados. Por supuesto, es un mensaje que representa en lo afectivo un cambio interesante. No deja de ser un cambio muy importante. Viste, a pesar, por supuesto, te digo, que la iglesia, cada reforma que haga lleva siglos. Pero esto creo que es un mensaje que le va a costar muy caro a Francisco. Le va a costar muy caro, porque no nos olvidemos que hay una interna feroz dentro de la iglesia católica. Y que Francisco, en este momento, no es el vergoglio de la Catedral de Buenos Aires. Claro. A ver, más preguntas, Cínico. Sí, Alejandro, vos recién mencionabas, bueno, primero planteabas como una cuestión de no perder fieles. Pero también mencionabas el tema de los líderes neofascistas. ¿Estos líderes neofascistas reconocen a Francisco como una autoridad o están como la agrupación que mencionaste recién? Creo que no solo no lo reconocen como una autoridad, sino como un enemigo. Basta con ver a aquellos que son, en cierta forma, inspirados o influidos por la prédica de un Steve Bannon, por decirte algo, ¿no? Imagínate que Steve Bannon se carga, el presidente de Hungría, por ejemplo, llega al poder también asesorado por Steve Bannon del mismo modo que Trump. ¿No es cierto? O sea, esta gente lo ve como un enemigo porque el discurso de Francisco, digamos, esa enemistad no nace de un discurso de Francisco en torno a la homosexualidad, sino a la crítica que hace a esta etapa del capitalismo. Y, digamos, siempre va a ser un enemigo en ese sentido. O sea, que nunca va a ser considerado un líder a tener en cuenta, sino un líder a ser atacado. Claro. Y dentro de la Iglesia Católica... Eso, justo dentro de la Iglesia Católica, porque me quedé con esto del mensaje hacia adentro y de la interna hacia adentro, ¿no? ¿Contra qué tiene que luchar Francisco, entonces? ¿Está desequilibrado, entonces, las fuerzas ahí adentro? ¿Ganan los conservadores? Bueno, él mismo lo ha dicho varias veces, que está en una batalla permanente para tratar de modificar cierto tipo de, digamos, de lo que fue, digamos, de la ortodoxia esclesiástica. Él mismo ha hecho una crítica a la ortodoxia. En el tema, por ejemplo, del divorcio, sabemos que hubo un sínodo donde se debatió, un sínodo de obispos sobre la familia, sobre la posibilidad de volver a dar la comunión a las personas divorciadas y vueltas a casar. Creo que hay una batalla que tiene que ver, pensemos también, en que el Colegio Cardenalicio, la mayoría de sus miembros fueron elegidos en papados anteriores. Juan Pablo II y Ratzinger. O sea, que ven muy mal este cambio, digamos, estas ínfulas, estos nuevos aires de Francisco, lo ven como una amenaza. Cuando yo creo, en realidad, que lo que fue elegido Francisco fue para tratar de volver a legitimar a la Iglesia y ponerla en otro lugar. es quitarle justamente esa especie de peso tan enorme que tiene la ortodoxia y que aleja de la Iglesia tanto a los fieles, de volver a acercarla. Yo con esto no es que estoy haciendo una lectura enteramente favorable a Francisco, porque sé que tiene manejos a veces dobles. O sea, yo no estoy haciendo una defensa ciega de Francisco. porque también no me olvido que hace poco en Italia se debatió la Unión Civil y él llamó a votar en contra. Y no hace mucho. O sea, que hay un juego permanente entre estos factores de poder dentro del Vaticano y esta última declaración es muy llamativa. Y no sé cuáles van a ser las consecuencias hacia dentro de la interna. Justo te iba a preguntar por eso. hacia dentro de todo el colectivo, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a tener como repercusiones de sentirse como aceptados, de acercamiento, de...? Claro, no, es como, vuelvo a repetir, que para los que no pertenecemos a la Iglesia o que nos hemos alejado de la Iglesia no va a significar algo trascendental, pero sí, en lo político sí. En lo político sí, y no solo eso, sino aparte, que mal o bien, muchos de nosotros hemos sido educados en colegios católicos, como fue mi caso, he crecido en una familia católica, me he separado de la Iglesia, me he separado de la fe católica, pero no por eso dejo de considerar que hay aspectos realmente interesantes dentro del cristianismo, el núcleo del cristianismo, del mensaje cristiano, que es la caridad. En ese sentido, hay como una, digamos, una zona de nuestro afecto que está tocada por las palabras estas. Claro. Alejandro, te quería agradecer el análisis y la compartida con nosotros. Bueno, espero que haya servido para algo. Por favor, buenas noches. Buenas noches. En mayor o menor medida esta actitud aperturista que está teniendo el sumo pontífice del Papa Francisco, empieza a tener repercusiones alrededor del mundo. Mientras tanto, en la Argentina, la situación de apertura de la economía está bastante difícil y de evolución o de herramientas que tengan realmente efecto en el mercado cambiario, al menos que es lo que venimos hablando ya hace semanas, está siendo muy complejo. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. ¡Gracias! ¡Gracias!